Y en otras noticias, aquí en Bogotá, Schneider, el distrito, amplió el horario de rumba hasta las 5 de la mañana para 16 establecimientos nocturnos que cumplen con una serie de normas y exigencias. Todos ellos recibieron un sello que los acredita a tener rumba dos horas adicionales. ¿En qué consiste el permiso? Angie, ¿y dónde es esto? Juan Diego, yo los saludos de la zona rosa de Bogotá, porque es justamente en este entorno donde funcionarán algunos de estos establecimientos. Mire, se trata de algunos que deben tener estándares muy altos en materia de seguridad, no solamente de infraestructura, sino también seguridad en el licor, cámaras de seguridad, en todo lo que tiene que ver con el entorno donde estarían precisamente los usuarios, pero también en lo que tiene que ver con taxis seguros para que ellos puedan movilizarse hacia sus residencias. Este sello acredita a 16 establecimientos nocturnos de Bogotá como lugares seguros para la rumba y para eso el incentivo entregado por el distrito son dos horas adicionales, es decir, podrán funcionar hasta las 5 de la mañana, los días miércoles, jueves, viernes, sábado y el día anterior a un festivo. En este momento en el sector donde nosotros estamos puede tener visitas por encima de 40 mil personas, que esas 40 mil personas puedan llegar y decir estos sitios son seguros. Existe un poco el estigma del sur, entonces nosotros estamos abriendo este camino difícil e insisto, la idea es invitar a los empresarios a que inviertan, a que trabajemos con legalidad. El sello seguro es un incentivo que entrega el distrito a los establecimientos con altísimos estándares de seguridad, como por ejemplo, contar con pólizas de responsabilidad civil, servicio de conductor elegido o convenio con taxi seguro, parqueadero toda la noche con opción de tarifa, sistema de insonorización, sistema de videovigilancia dentro y fuera del sitio, página web para quejas y reclamos y concepto favorable de uso del suelo, entre otros. Los bares reciben la acreditación del sello seguro durante un año. Si en el transcurso de ese tiempo, en los controles que hacemos con la policía o las demás entidades, reciben algún sello, reciben alguna sanción, por parte de cualquiera de las entidades del distrito, se les retirará el sello y para poderlo obtener, no lo podrán hacer durante los siguientes seis meses. También estamos dando un mensaje y es, en este horario se puede tener una rumba segura, una rumba que tiene controles, una rumba que tiene presencia institucional. Los establecimientos deberán tener personal capacitado en primeros auxilios y está en desastres naturales. En términos de sismo, terremoto, cualquier tipo de emergencia van a ayudar, van a facilitar con la evacuación. De los cerca de 13 millones de turistas que visita Bogotá, se calcula que el 26% accede a la oferta nocturna. Muy pocas ciudades realmente en el mundo lo tienen. Los establecimientos que quieran recibir este sello deberán tramitarlo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá y llenar al menos 12 requisitos adicionales. Y es que el fin de semana de amor y amistad, históricamente, es la segunda fecha más violenta del año. Pero paradójicamente, las agresiones que se presentan entre hermanos, entre amigos e incluso entre parejas. Por eso la Fiscalía General de la Nación y también Medicina Legal prendieron las alarmas para que este tipo de historias no se repitan. Amor y amistad o riñas y violencia. ¿Qué tan frecuente es que la celebración de esta fecha se convierta en una pesadilla de discusiones y enfrentamientos? Como uno tiene sus problemas en la casa y en el hogar, entonces... ¿Pero usted cree que se desatan en esa celebración? Sí, claro, a veces. Muchas peleas, muertos... No solo lo dicen los ciudadanos, también lo demuestran las cifras. Solo el fin de semana del año pasado hubo 77 muertes violentas. Y durante todo el mes de amor y amistad, los homicidios tuvieron un desalentador crecimiento. En 2017 se registraron 322 homicidios, mientras que en 2018 hubo 452, es decir, 130 asesinatos más. Cuando nos reunimos en familia, cuando nos reunimos con nuestra pareja, realmente todos esos conflictos que no hemos resuelto en el transcurso de los años salen a flote y si le unimos el consumo de alcohol a estas celebraciones, pues terminan en cuestiones violentas. La violencia entre parejas aumentó de 1.775 a 2.165 casos en un año. Los incidentes entre amigos superaron los 163 hechos. A veces uno llega con un ramo de flores, pero llega tarde. Entonces la mujer quiere que uno llegue temprano para compartir el día completo con ella. Y ahí terminan peleando. Y ahí terminamos peleando. Desafortunadamente también las mujeres siguen siendo las víctimas principales en este fin de semana. Ante las alarmantes cifras, la Secretaría de Salud emitió una alerta verde hospitalaria para atender de manera oportuna cualquier emergencia. Se espera que a partir de esta noche cerca de 3.000 policías estén desplegados por toda Bogotá, haciendo acompañamiento a los ciudadanos y en estos establecimientos de rumba. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.